La secretaria de Igualdad del PSOE de San Pedro y representante del PSOE en la Mesa Local de Seguimiento de Malos Tratos, Ana Leschiera, junto a la presidenta de Marbella Feminista, Carmen Baro, han anunciado hoy que el PP no está cumpliendo con el pago para el traslado de las víctimas de violencia de género a las casas de acogida. Hola, buenos días a todas y a todos. Gracias por asistir a esta convocatoria de rueda de prensa. En ella participa la compañera Carmen Baro, de la Asociación Malvella Feminista, y yo, Ana María Leschiera, que formo parte de la ejecutiva del PSOE de San Pedro Alcántara, llevando el área de igualdad. Y sobre ese tema vamos a hablar hoy, sobre el tema de igualdad. Primero, la pasada semana se convocó la Mesa Local de Seguimiento de Malos Tratos de Marbella, a la que asisten, bueno, la policía, sanitarios, políticos, delegación del gobierno, el Instituto Andaluz de la Mujer, bueno, una serie de instituciones. En ella se dice, se cuenta y se habla de que había habido un problema con el traslado de una mujer que necesitaba un traslado a Málaga a una casa de acogida, pero que el taxista, que la persona que era encargada de llevar a esa mujer o que tenía un trato con la delegación para llevar a las mujeres a Málaga, se niega a hacerlo. Entonces, como no se contó nada más en la mesa, estuvimos averiguando y el problema es de que a este señor se le debe al menos una, un traslado anterior de otra mujer. Entonces, ha dicho que hasta que no se le pague, él no piensa cumplir con el contrato. Nosotros, cuando fuimos, cuando Pepe Bernal fue gobierno y con Izquierda Unida, hicimos la delegación de igualdad, porque apenas llegar nos quedamos sin la empresa de taxi, que también se negó a hacer traslado por problemas de pago y todo lo demás. Entonces, movimos cielo y tierra en el ayuntamiento con las delegaciones, con tesorería, con intervención y conseguimos de que se nos adjudicara una caja chica, un adelanto de presupuesto de 600 euros para tener para esas emergencias, para que el taxista no tuviera que esperar tres meses para que se le pague. Ese dinero lo manejaba la funcionaria que estaba en ese momento en la delegación, pero bueno, afortunadamente no tuvimos que usarlo porque, bueno, no se produjo en ese corto plazo desde que lo tuvimos hasta que nos fuimos con la moción de censura, no hubo que hacer ningún traslado. Nos encontramos ahora con que no sabemos el motivo por el que a este señor, si es el mismo, no lo sé, no se le está pagando y desde el PSOE se va a llevar a ruegos y preguntas al Pleno. Pregunta por qué, por qué está pasando eso, que es un caso grave de que una mujer llegue con una necesidad de trasladarla a una casa de acogida y no haya manera de hacerlo. Se van a pedir explicaciones y además se va a pedir una solución urgente al problema. Bueno, eso, por un lado, eso. Luego, lo que sí quiero, que hace tiempo que no hablamos, es sobre el plan de igualdad. Nosotros cuando gobernamos también pusimos en marcha un plan de igualdad del ayuntamiento, de empresa, que fue pionero en España y de hecho en Andalucía seguro. Y se aprobó y a partir de que nos fuimos en el 2017, eso quedó archivado, quedó guardado en un cajón y el plan de igualdad quedó en el absoluto olvido. Se fueron venciendo los plazos de las medidas que había que aplicar y a los cuatro años, cuando ese plan ya queda obsoleto y hay que renovarlo y volverlo a remozar y volverlo a votar en el Pleno, ¿qué se hace? Se copia prácticamente el 99% del mismo plan que nosotros habíamos elaborado, con el compromiso de un montón, porque es transversal, de las delegaciones del ayuntamiento y del personal del ayuntamiento que estuvo presente y el comité de empresa. Pero ¿qué pasa? Lo único que se hace es cambiar los plazos, la fecha de los plazos, de los términos en los que había que cumplir esas medidas. Entonces queda el mismo plan, que en vez de que una vez vencido, bueno, lo prolongamos cuatro años más, pero no lo aplicamos. El problema es que no se está aplicando. Y sobre todo en el área de la mujer, que son las limpiadoras, que después Carmen también puede ampliar un poco más ese tema, a las limpiadoras que están pidiendo jornada completa y no se les está escuchando, que ahora se les ha ampliado una hora y no se está dando el servicio que fue un compromiso y que está incluido en el plan de igualdad. A raíz de eso tiene dos requerimientos el ayuntamiento, uno en abril del 19 y otro en diciembre del 22. Dos requerimientos, el segundo ya de gravedad, porque el primero no se ha cumplido. Y bueno, queremos saber qué es lo que se está haciendo, porque de verdad no se está cumpliendo un plan que hace ya desde el 2017, que está aprobado hace cinco años y no se le escucha. Y del plan de diversidad mejor ni hablemos, porque lo dejamos medio hecho. La señora Cintado lo presentó a bombo y platillo a la prensa y ahí quedó, es peor, ya es que ese plan directamente ni existe en el ayuntamiento. Entonces, con esto llegamos a la conclusión de que evidentemente el Partido Popular no cree en la igualdad real, en la igualdad entre hombres y mujeres. Y bueno, tenemos un hecho ya muy popular y muy común, ya muy hecho voz dentro del ayuntamiento, que es el ejemplo que está dando la señora alcaldesa, que está haciendo una ingeniería para no pagar impuestos, se está llevando el dinero fuera de España y eso hace que las banderitas de España en la muñeca y los golpes de pecho de patriotismo no sirven. Lo que hay que es tener acción. Y en la delegación de igualdad, la delegada no está actuando y no está cumpliendo con los planes que se han elaborado. Le cedo la palabra a Carmen Baro, la presidenta de Marbella Feminista. Buenos días a todos y a todas y muchas gracias por venir y muchas gracias al Partido Socialista y a Ana por cederme este espacio, porque a Marbella Feminista hace mucho tiempo que no nos permiten salir a presentar y a compartir nuestras conclusiones con la gente de Marbella y San Pedro. Lo primero que a mí me gustaría decir en relación a lo que ha dicho Ana, que es que en realidad lo que pasa en la delegación es que no existe tal delegación. La delegación de igualdad no existe en Marbella. En Marbella hay un servicio de promoción a la igualdad de género que se paga, que lo paga la Junta de Andalucía y tiene un importe que cada año recibe aproximadamente 435.000 euros. A eso se suma una partida obligatoria también por ley de unos 35.000 euros para diversidad y 58.000 euros que recibe el municipio de Marbella de manera anual del Gobierno de la Nación por el pacto de Estado. ¿Qué pasa? Que el resto de personal del ayuntamiento cobra desde el capítulo 1, cosa que no pasa en este servicio porque no pertenece al ayuntamiento. De esta cantidad que estamos hablando, que no llega a 500.000 euros, cobra todo el personal, se pagan los sueldos, se paga todo. ¿Qué pasa? Que cuando llega el momento de decidir qué hacemos con el dinero que nos queda, no tenemos dinero para nada. No nos queda dinero para nada. Por lo tanto, pocas acciones o ninguna se están realizando desde el Gobierno porque no se puede hacer, no hay dinero. Y nosotros lo sabemos bien desde Marbella Feminista porque a diario recibimos correos de mujeres que no saben dónde se tienen que dirigir, que tienen problemas de malos tratos, pero nosotras no podemos hacer nada. Nada más que dirigirla a una delegación que no encuentran, con la que no se pueden poner en contacto. Nosotros nos asombra que un dinero específico para estas labores, que son los 58.000 euros que recibe el Gobierno de Marbella, del Gobierno de la Nación, no lo dedican a eso. Han gastado 30.000 euros en una página web que no existe, han gastado una cantidad ingente de dinero en una guía, en publicar una guía que lo que hace es promover la prostitución como salida laboral a mujeres que están en situación precaria y luego, por ejemplo, y pagar un nuevo plan de empleo, un plan de igualdad que no hacía falta porque ya había uno vigente. Por lo tanto, estamos viendo desde Marbella Feminista que se está haciendo un despilfarro del poco dinero que nos queda. Nosotras, desde luego, estamos muy preocupadas porque en un balance anual podemos decir que en esta legislatura, tristemente cerramos esta cuenta con dos pérdidas que conozcamos, lamentables, de una mujer y un hombre por situación de violencia machista y, lamentablemente, una de esas personas se puso en contacto con nosotras, la dirigimos a la Delegación de Igualdad y, lamentablemente, esta persona ya no se encuentra entre nosotros. Por lo tanto, para nosotros es doblemente doloroso. O sea, que esperemos que a pocos meses del cambio de gobierno el gobierno que venga sea gente sensible, se preocupe en estructurar una delegación que no existe. Nosotras estaremos ahí para ayudar en todo lo que sea necesario y que las mujeres de Marbella, San Pedro, La Chapa y Nueva Andalucía no se sientan tan desamparadas como están ahora. Muchas gracias. Bueno, si queréis alguna pregunta. ¿Qué pasó, Ana, con las mujeres a las que no se le pudo trasladar más? Al final se le trasladó, ¿no? Yo creo que fue la Policía Nacional al final la que la trasladó porque está ese recurso, en todo caso, que no debería, pero sí, porque no se terminó, o sea, todo se diluyó. O sea, ahí quedó, se salió el tema y todo el mundo empezó que sí, porque no, porque sí, porque no, y ahí quedó. Pero creo que sí, que fue la Policía Nacional la que al final la trasladó. Pero claro que no debería, en realidad, lo suelen hacer cuando son casos muy graves, o por la noche, o en horarios en los que a lo mejor no hay, pero en realidad es un deber de la delegación dar ese servicio. ¿Y el Plan de Igualdad lo va a ir a terminar el Pleno? Bueno, el Plan de Igualdad se está permanentemente reclamando. Los sindicatos están permanentemente, por eso te digo que hay dos reclamaciones, hay dos de que se ponga en marcha y no se pone en marcha. Pero bueno, es que en los plenos ya se repite, se dice, se vuelve a decir, se promete y no se cumple, entonces lo que no hay es voluntad política de hacerlo. Entonces ya, por más que se pida y se pide y se vuelva a pedir, si no hay voluntad política, lo que hay ahora son dos requerimientos, el segundo grave, por falta de cumplimiento del primero, y a ver a dónde llega todo esto, ¿no? La verdad que ya tras la moción de censura seguimos trabajando, que en ese momento estuvimos muy implicadas, participamos en diversas reuniones y, claro, éramos muy pocas las que queríamos que eso saliera adelante, porque ya sabemos que en el colectivo de limpieza hay muchas personas que han entrado, que tienen mucha relación con personas del Gobierno actual del Partido Popular. Entonces, era lamentable ver como una señora de sobre unos cinco años decía que ella no quería Plan de Igualdad, que ella no quería trabajar ocho horas, le decimos, esto es obstativo para la que quiera, digo, lo que es inhumano es que usted con 75 años no tenga cotizado lo suficiente para trabajar. El colectivo de limpiadora es el único colectivo 100% feminizado, que todas son mujeres, que trabajan cuatro horas y algunas tienen una edad de que ya hace años que deberían estar en su casa. ¿Qué supone esto? Bajas laborales. ¿Qué supone? Que no reemplazan a las mujeres, porque yo lo puedo decir y, claramente, cuando yo tenía mi oficina en el ayuntamiento, yo me tenía que limpiar mi oficina porque no había mujeres para darnos ese servicio. O sea que yo creo que es razonable que una señora, cuando llegada a su edad, descanse y disfrute de la vida, que no una señora con 75 años y con achaques esté bregando, subiendo y bajando escaleras y limpiando, que no es que es un trabajo duro. 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 Por lo tanto, entendemos que ella, la que quiera, que es que siempre se ha creído, que es que nosotros obligábamos. No. Quien quiera tiene ese derecho. Lo que pasa, el derecho está ahí, pero el ayuntamiento y el gobierno del Partido Popular debe decirle a las mujeres, aquí tenéis el derecho, la que quiera, que lo disfrute. Pero no era obligatorio y a raíz de ahí se formó la que se formó. Pero bueno, ellas también, las limpiadoras, lo han decidido, pero nosotras no creemos que debemos seguir luchando para la que quiera, porque tampoco no se puede ser valiente allí. Entendemos que es un colectivo politizado y todas no son valientes, es decir, a exigir sus derechos. Por lo tanto, nosotras seguiremos trabajando por ello y luchando por un derecho que como mujeres tenemos, tienen. ¿Porque las ocho horas que reclaman las limpiadoras viene incluido en el plan de igualdad? Claro. Es que además el plan de igualdad es una ley en sí misma, es de autocumplimiento, de obligado cumplimiento. O sea, es que es estrambótico ya casi que un ayuntamiento no cumpla la ley. Pero vamos, en el ayuntamiento de Marbella ya tenemos el cuerpo hecho a muchas cositas similares. Todas las medidas que hay en el plan de igualdad son de obligado cumplimiento. Todas. Y en el de diversidad también. Bueno, sí, claro. Que es además el de diversidad. Ana no lo ha dicho, pero es pionero. Fue el primero en España. El primero en España. Sí, sí, sí. Y duerme el sueño de los justos en un cajón. Como tantas cosas. Y ambos planes se involucraron todas las delegaciones, muchísima voluntad por parte de los trabajadores y las trabajadoras del ayuntamiento para... Saca. Perdón. ¿Qué? Para colaborar en ese plan, ¿no? En la elaboración del plan. Perdón. 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 Perdón.